Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, pues hoy no estoy arriba de una moto, vine a hacer mis compras y bueno estoy aquí en un Walmart Y enfrente esta el centro comercial Perisur, donde voy a ir a recoger algo que compre por internet ya hace como 17 dias Y se supone que iba a llegar pues hace 15 dias tal vez, pero no llego y ya por fin es el dia Así que vamos por mis Joe Rocket Ballistic Touring, ya cuando las tengamos vamos a la casa y les hacemos el unboxing Más tarde Amigos pues por fin, pues ya paso mucho mucho tiempo y ya decidí recoger, bueno ya llego el dia que podia recoger mi pedido Y ya las tenemos aqui, asi que vamos a hacerles el unboxing, pues ya a ver que show Por fin Joe Rocket Y muy bien amigos, pues ya estamos aqui en la casita, tenemos las botas, aqui las podemos observar Y pues vamos a hacer el tan esperado unboxing, tenemos varias camaras contandonos Y pues vamos a ver que show, y vean aqui ya esta, vamos a abrirla, aqui esta, lo que no me gusto es que es que es un empaque muy sencillo Vamos a abrirla Aquí esta, tal vez no se va a ver muy muy bien, pero en esta camara tal vez si se vea Vean aqui esta, algo que tal vez me molesto es que llegaron en, pues se tardaron bastante en llegar y huele bastante bien Vamos a sacarlas, aqui esta una Y aqui esta la otra, esta bien tiene la etiqueta Vamos a ponerlas por aqui Y no viene mas, no viene nada mas Estas cositas que, que en el calzado de piel son como bolitas y se meten adentro de aqui Para que no me la veo con el tiempo, mas que nada en los calzados de piel Y creo que eso es todo de la caja Ya, ahora se la vamos a guardar, la vamos a pasar para el suelo Y ahora si vamos a comenzar con estas botas Vean nada mas, aqui estan las Junk Rocket Ballistic Touring Que me acabo de comprar, la verdad yo siento que para hacer una bota de entrada Esta bastante accesible, los terminados se ven bien La marca dice que es un terminado de piel sintética de alta resistencia Y si se ve, dice que en las zonas donde obviamente hay mas esfuerzo Como mas que nada en las zonas de impacto, donde necesitan estar un poquito mas reforzada Tiene doble postura, es algo que me gusta Aparte de eso, tiene un refuerzo Bueno, esta es la derecha y esta es la izquierda Bueno, algo que podemos notar, vean Aqui esta acabado como estilo fibra de carbono Aqui tiene un reflejante Y noten esta como refuerzo, como goma Para cuando estas haciendo los cambios, cuando esta es la derecha Pero tambien lo tiene ahi Esta es la izquierda Aqui cuando vamos a hacer nuestros cambios Aqui tiene, y tambien tiene un pequeño slider De plástico, bastante duro Me estan gustando bastante Como les decia Tiene partes Donde Donde es reflejante Estas cositas grises, me parece que son reflejantes Lo cual lo hace ver bastante bien Como la suela se ve bastante bonita Les digo, es un acabado bastante decente Me gusta mucho Aqui esta lo de Joe Rocket, mención no apagada obviamente Y aqui podemos ver En serio, la calidad Vamos a abrir, esta es la derecha Tienen velcro Tienen velcro en forma de esto Aqui tienen la etiqueta y todas esas cosas Y aqui es lo que les decia Aqui tiene, aqui Esto que se nota Una membrana, asi la llaman ellos Una pequeña membranita Donde Pues obviamente Este Sirve Su función Mas que nada Es ser impermeable No impermeable al 100% Pero si En una Gran cantidad Es impermeable Vean Aqui se puede notar Se siente aqui como un poquito Como tipo Aislante Y adentro Las terminaciones Estan los tritos en sentido Con una mano Se sienten bien Vean Me gustan La verdad Ya tenia mucho rato Que me queria armar Estas botitas No se Se sienten bastante bien Obviamente Estas botas Son Su nombre Lo indica Son touring Y eso que quiere decir Que Son mas que nada Enfocadas a motos De estilo turismo Para hacer touring Bienes largos Porque para Usar la Osea No digo que no se pueden usar En la ciudad Yo las voy a usar En la ciudad Pero No estan tan Enfocadas en eso Por eso su nombre Lo indica Las tipo touring Vean Me van a llegar Un poquito Mas arriba De Del tobillo Obviamente Van a llegar Arriba del tobillo Pero tan solo Veamos el corte Es largo Como una bota Y el otro Seria el botín Que es un poquito Mas citadino Mas fácil de usar Porque obviamente Estas botas No van a ser Tan cómodas No es como para Me las voy a llevar A hacer ruta Y voy a pasar Los pueblitos mágicos Y voy a caminar No Yo lo que tengo planeado Es Me las voy a llevar Un día que sea rodadas O algo así Me las llevo Y en una mochila aparte Me llevo Mis tenis Me los cambio Y voy a andar mas cómodo Y cuando me subo a la moto Pues me pongo mis botas La suela Esta bastante bien La punta Tiene refuerzo Lo cual me encanta Para lanzar patadas Ah no es cierto Vamos con unas tomas épicas Para que las conozcan mejor Y Pues las voy a estar probando Mañana me las voy a probar Y ya les digo Mi veredicto Es algo que me gusta Ver Como vamos evolucionando En nuestro equipo Es muy bonito Porque yo empecé Con nada Prácticamente Y así vamos empezando Vamos evolucionando Ya tenemos las botas Yo Rocket Esperé mucho Mucho tiempo Por ellas Y Pues la verdad Estoy muy satisfecho Espero poder Bueno Obviamente las voy a estrenar Mañana Y Pues si Para hacer unas botas De entrada Me parece un precio Bastante accesible Su precio normal En Yo las compré en Liverpool Pero las estuve Cotizando en muchos lugares A marcar Este Mercado Libre Amazon En Ebay Están carísimas No compren en Ebay Se me hace muy carísimo Y en Liverpool Yo las compré en Liverpool Me salieron En 1500 Porque agarré una promoción Del día del padre Y la mandé a meses Sin intereses Porque yo tengo la tarjeta Pero en Amazon Están como en 2000 No bajas De 2500 Algo así Hay unas Donde las puedes encontrar Casi en 2700 Pero Si encuentras bien Las rebajas Las puedes encontrar Hasta en 1700 1500 En ese precio Pero Pues ya depende De donde la compres Les voy a dejar Los links Si quieren Checarlas Voy a dejar El de Mercado Libre Amazon Y donde yo las compré Que fue en Liverpool Las compré en línea La verdad Si se tardaron Bastante en llegar Pero No vamos a hablar más Vamos a las Tomas épicas Para que veamos Y ahorita Ya mañana Me las voy a probar Y le doy Mi veredicto final No vamos a hablar y amigos antes de pasar a mi veredicto final de aprobando los botas también las compré obviamente para también estar más protegido porque cuando sufrí mi accidente este año como yo casi todo mi equipo lo único donde tuve lesiones fue en los pies y porque pues no llevaba llevaba estos tenis y también porque ya como que me aburrí y estoy harto de que pase esto con la mayoría de mis zapatos o tenis casi todos vean lo que sucede un hoyito por acá otro hoyito por acá y casualmente es el pie izquierdo con el que hacemos los cambios antes usaba estas botas bueno estos tenis son los supra pero ya miren ya están horribles ya qué pena ir con estos y también bueno me gustan mucho mis nike blancos los han visto en varios vídeos pero también se le está haciendo un hoyo en esa parte también vean literal casi todos mis tenis los tengo agujerados y no es porque sea problema de la rocker no porque obviamente les ponen una goma a la palanca de cambios eso empezó un poquito con la ft pero pues si ya es justo y necesario aparte de que vamos a cuidar más mi bueno los zapatos los tenis los voy a cuidar de una mejor manera pues también voy a estar protegido así que pues vamos a las conclusiones y bueno amigos pues ya tenemos las botitas puestas ya tenemos todo el equipo se siente raro caminar con ellas pero ahorita tengo que hacer unas compras voy a ir al centro comercial bueno al super voy a hacer unas compras y unos pagos pero todos los traigo mis tenis en la mochila por si no aguanto las botas saber qué tal bueno ahora viene la primera prueba de fuego que es prender la moto de patada porque recuerden que por esta pandemia y todo esto este se le murió la pila mi moto y no se le ha cambiado porque como no la uso mucho es muy seguido pues no va a tener mucho sentido porque la nueva pila pues se la va a acabar no entonces ya cuando se normalice esto y ya usa la moto un poquito más seguido pues ya a ver prueba 1 se siente muy raro esto la primera somos muy buenos eh con lo que ya se acostumbra a ver se siente rarísimo es como que sientes que tienes un pie mucho más grande vaya nunca nunca he manejado con unas botas así en serio yo siento que es cuestión de que te acostumbres de que están bonitas están bonitas y lo más importante me siento protegido porque pues ya es cierto lo que más te afecta en cuestión de un accidente pues es la cabeza por eso muy importante el casco y luego segundo más a lo que te dañas más son las piernas y ya lo demás las rodillas los codos el coxis la cadera pues ya si también se dañan pero en menor medida sabes más fácil que te dañes las piernas y la cabeza otra cosa que les puedo decir así rápido y eso que aún no hemos arrancado es que ya como que mi pie empezó a sudar un poco pues como es negro este o bueno ahorita ya se ocultó un poco el sol pero si ya se está siento mi pie como calientito como que se encierra el calor y más que nada en estas botas que es sintética en piel como se dice piel original piel natural pues si de bueno bovina sudas pero no huele tan feo no se encapsula tan feo el olor entonces estas bebés las voy a llenar de talco todo el tiempo es casi les voy a poner ahí todo el talco que tengo pero bueno esa es una de las primeras cosas que he notado y ahora están dando a ver qué show bueno eso puedo hacer mis dedos así es algo muy primordial que con tus dedos del pie hagas esto y lo puedo hacer sin ningún problema no se nota en cámara no se nota muy poquito pero eso es algo primordial que no estés apretado que te sientas cómodo y puedas este mover tus tus deditos sin ningún problema ok ya llevo aproximadamente como 20 25 minutos usándolas y lo que puedo decir ahorita pues es que obviamente me siento raro es una sensación obviamente nueva y en algunas ocasiones y a veces la mayoría una sensación nueva como que no nos tiene contentos al 100% miren obviamente las botas están nuevas y necesitan que se aflojen tan dicto porque si son algo flexibles pero como que no me acostumbro siento que perdí sensibilidad es que lo malo es que yo siempre estuve acostumbrado a usar este tenis zapato nunca uso una bota de moto como tal entonces me siento súper raro súper súper raro como que no me siento muy muy cómodo siento que perdí sensibilidad no es en el freno trasero como que no no tengo una un buen tacto como cuando usas tenis o algo así el tacto es diferente como que me siento más acartonado me siento muy acartonado y en el lado izquierdo me cuesta un poquito de de trabajo meter las velocidades muy poquito siento que lo estoy haciendo con la punta pero o sea no digo que estén mal sólo es que yo me siento diferente me siento raro porque nunca había este tenido esa sensación de unas botas totalmente protectoras porque si me siento protegido pero me siento raro es como de estoy listo para para darme la madre así es como me siento ya cuando le das más duro pues ya pero si vean así está les digo de los dedos la punta me siento raro porque me cuesta un poco meter la velocidad bueno la velocidad yo siento que es algo que te acostumbras pero lo que sí siento que perdí mucha sensibilidad es en el freno trasero como que tengo que acostumbrarme otra vez a la medida de la presión porque obviamente en un tenis normal como los que uso los vans los nike la suela es más delgada y está pues si tiene una capota muy grande de suela es una capa muy grande entonces pues la sensación cambia no te tienes que acostumbrar pero nada me siento muy cómodo me gustan y pues ya en futuros vídeos les estaré diciendo qué tal y pues nada les voy a dejar con unas tomitas y ya saben amigos yo soy Andy Castillo pasen y obviamente suscríbanse a este canal si ya has estado viendo varios vídeos suscríbete no te vas a arrepentir suscríbete y pícale a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo vídeo también sígueme en mis redes sociales aquí las voy a estar dejando aquí dejo mi instagram que es andysnake castillo ahí lo voy a estar dejando ahí subo fotitos ahí ando subiendo cuando hacemos algún vídeo pues puedes ver antes que en youtube de que se va a tratar ese vídeo y también sigan a la página de facebook que también la voy a dejar aquí en la descripción que es andysnake castillo 7 donde también no estoy tan activo pero ahí subo cuando ya hay nuevo vídeo y ahí les aviso oigan amigos ya hay nuevo vídeo y también ya vamos a estar empezando a interactuar siguen al contacto es andysnake castillo arroba gmail.com ahí pueden mandar mensaje para ya saben alguna colaboración motos patrocinios etcétera si es que quieren y también nos unimos a este barco del desmane que es tiktok síganme en tiktok que es andysnake castillo 7 o andysnake castillo y un emoji de moto me despido yo soy andysnake castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chau